El Comité Olímpico Español está comprometido con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible a través de nuestra Estrategia de Sostenibilidad en Operaciones Internas y Externas. Esta estrategia se ha convertido en un refrente en el sector deportivo nacional e internacional. Aplicamos los ODS prioritarios en nuestras operaciones. ODS1 y ODS2 somos miembros y natarios de la Alianza del Gobierno de España para Pobreza Infantil, para Pobreza Infantil Cero. Estamos creando un ecosistema con organizaciones y fundaciones para desde el deporte y con los deportistas combatir el hambre y la pobreza en España. ODS3, el deporte es la mejor manera de tener una salud física y mental saludable. Fomentamos la práctica deportiva en España. ODS4, realizamos proyectos de educación para el progreso laboral de los deportistas y educamos en valores olímpicos a escolares de primaria y secundaria. ODS5, realizamos desde hace tres años programas de formación y empoderamiento a mujeres del mundo del deporte para alcanzar puestos de responsabilidad en las federaciones. ODS7, desde 2019 la energía que consume el Comité Olímpico Español es 100% de fuentes renovables y hemos realizado importantes inversiones para que nuestro consumo sea eficiente. ODS12, desde 2018 suprimimos al 100% el consumo de botellas de plástico y clasificamos el 100% de nuestros residuos. ODS13, ODS14, ODS15, defendemos la sostenibilidad del planeta Tierra a través de nuestras acciones internas y externas. Hemos creado dos sellos, dos sellos de eventos sostenibles, el de entidad deportiva sostenible y el de evento deportivo sostenible, que son dos guías para la aplicación de los ODS a las entidades y a los eventos deportivos. Fomentamos la reducción de huella de carbono y hemos lanzado el Bosque Olímpico Español como modelo de compensación de CO2. ODS16, la paz es uno de los principios del movimiento olímpico y del olimpismo y así lo fomentamos en todas nuestras actuaciones. ODS17, hemos desarrollado importantes alianzas con el sector público y privado español para la consecución de los ODS. Y esto que hacemos en el Comité Olímpico Español lo estamos impulsando en el resto de las organizaciones deportivas y en los eventos deportivos en España. Nuestro compromiso es público y así lo hemos demostrado siendo miembros del Global Compact de Naciones Unidas desde 2018, miembros sinatarios del Sport for Climate Action de la ONU desde 2019 y hemos firmado el compromiso de reducir nuestras emisiones en un 50% en 2030 y en ser net cero en 2050. Somos embajadores del European Climate Path de la Unión Europea desde el 2021. Y todo esto ha tenido su reconocimiento porque somos la primera entidad deportiva a nivel mundial que ha obtenido en 2020 la certificación de Bureau Veritas en aplicar los ODS en nuestro modelo de responsabilidad social corporativa y esta certificación la hemos renovado en el 2021. Nuestro objetivo es construir un mundo mejor a través del deporte. Somos el Comité Olímpico Español, somos Deporte Sostenible.